La Asociación Casa de Cultura de Barban Carmejo, bajo la dirección del ingeniero Juan de Dios Morroy Gómez y quien les habla, Jesús Villamizar, queremos hacer una cordial invitación al gremio de los fotógrafos para que el día domingo, próximo domingo 19 de febrero del 2023, a partir de las 3 de la tarde, vayan a la Casa de la Cultura, los invitamos cordialmente a una charla de la fotografía. A ver, el tema va a ser lo siguiente en conmemoración al Día Nacional del Fotógrafo. Vamos a editar una conferencia, una cronología de lo que ha sido la historia de la fotografía. Vamos a tener en cuenta el primer fotógrafo que tuvo la historia de Barban Carmeja, que fue el señor Floro Piedradita, quien fue quien le aportó la primera foto que el mundo conoció de Barban Carmeja.